La ciudadanía abarrotó las adyacencias del planetario Humboldt del Parque Generalísimo Francisco de Miranda para observar de forma segura el eclipse solar parcial. Vamos a escuchar de inmediato sus impresiones. Me parece impresionante y además me parece muy bien la iniciativa que ha tenido el planetario Humboldt de involucrar a todas las personas para que tengan la oportunidad de verlo brindándonos materiales y además de estos otros estanques tienen para saber un poco más del sistema solar y cómo funciona todo esto del eclipse. El eclipse solar hoy me pareció una experiencia increíble. Cuando por primera vez lo veo me emocioné mucho porque es mi primera vez en toda mi vida que veo un eclipse de sol. Me parece una oportunidad muy increíble para los niños, los jóvenes. ¿Por qué? Porque pueden aprender un poquito más sobre cosas que capaz en otros lugares no les enseñan, pero aquí sí. Y me parece una cuestión demasiado increíble lo del eclipse porque tanto como allá adentro como aquí lo estamos viendo. Entonces es demasiado increíble y es muy buen uso para los niños. Este espacio también sirvió para realizarse el encuentro regional de astronomía y ciencias espaciales que permitió compartir conocimientos a través de actividades lúdicas y pedagógicas a niños, niñas y jóvenes durante dos días. Vamos a escuchar a la vicepresidenta sectorial para ciencia y tecnología, Gabriela Jiménez. Este encuentro que nos acompaña el planetario Humboldt nos permite socializar los conocimientos, pero sobre todo que ocurra la apropiación social por parte del público. Docentes, niños de semillero científico, profesores universitarios, académicos, interesados, pueblo en general, se encuentra desde el día de ayer aprendiendo y encontrando conocimientos sobre cómo son las estrellas, los cuerpos celestes y el desarrollo de la astronomía en Venezuela. Importante mencionar que este tipo de actividades fomenta el conocimiento científico que justamente el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha orientado para cultivar y motivar al semillero de la patria. Es la información que podemos aportar desde acá, desde el planetario Humboldt, y con ella retornamos el contacto al estudio. Adelante.